Bueno, vamos a hacer el segundo video para San Maurito. Como digo, como he dicho la otra vez, vamos a tratar de no incomodar a nadie y de hacer algo familiar para nosotros. Vamos a hacer una chave de brazos. San Maurito pensaba que era bueno usar algo. Un pasito, pongo el brazo, con la ayuda de las piernas, llevo para atrás, lo voy y levanto, agarro de la espalda, sosteniéndolo contra mí, paso la mano, voy la mano hacia las piernas, empujo la cabeza, pon, teniendo la chave de brazos, otra vez. Agarro, me ayudo por las piernas, saco, pongo, tomo, por debajo, empujo, teniendo la chave de la pierna. Me costaba un poquito más las piernas. Muy bien. Para vos, San Maurito, muchas gracias.